El Perú El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Ah, tu padre! ¿Y qué más dijo? Y después dijo, ¡Viva Maradona y muera el burrito entera! ¡El burrito es tú! ¡No, no! Porque dijo, ¡Viva la libertad, viva la paz y viva la independencia! Bueno, eso fue en el año 1821. Usted nomás se acuerda, pero yo que me voy a... El niño es tan inteligente que en el cerebro le ha salido humo. ¡Ah, no! Yo hablo de humo acá, ¿no? ¡Aquí te hablan de humo y te abran a saltillos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso no está diciendo nada de eso. Usted está escuchando más porque si de la margarita ahí estará podrida porque luego hay que pillen. ¡Ya, abrina! ¡Ya, abrina! ¿Sabe qué pasa lo único que yo le estoy diciendo a... a este chico pedico? ¡Es que yo ya sé leer! ¿Y de qué te vale que sepa leer cuando nadie te entiende? ¡Crees! ¡Tarde! ¡Llegó la idea! ¡Llegó la cochinelli! ¡Oye, qué te pasa! ¡Llegó la cochinelli! 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 Señorita, este... Yo, yo... ¿sabe por qué viene tarde? Sí. Porque estaba haciendo la cola ahí en el baño, pues, para bañarme. ¿Para qué? ¿Para bañarme? ¿Para bañarme? ¿Para bañarme? ¿Para bañarme? ¿He escuchado bien o tengo una hemorragia de cerilla? ¿Y? ¿Te bañaste? ¡Cucha por mi madrecita! Tiene que... No me lo va a creer, pero justo cuando yo estaba llegando a la puerta del baño, me acordé que faltaban tres meses para mi cumpleaños. Con razón, pues, con razón que andaba molesta tu madre, cuando dijo que el día que te llevaron a bautizar, le mordiste el dedo al cura. Oye, ¿y esa la mera? Ay, yo, yo te doy banderita, fe. ¿Para qué? Porque... Franco, Franco, no es por nada, ¿no? Pero... Hay que saber, Franco, por mi madre, que en mi mente llevo la tierra por mi madre. No, hijita, tú la tierra no la llevas en tu mente sino en todo el cuerpo, cochila. Mi madre deja... ¿eh? Mi madre que huele esto, por Dios. ¡Oye, mamita! 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 ¡Oye, mamita! ¿Qué signifera esto? Ay, me disculpe, lo que pasa es que nos vamos a celebrar las fiestas patrias. Sí ¡Sí! ¡A todos dos, señorita! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Rubo chico, ¿cómo es esto? ¿Que vigos a Martín al fin? Final de discurso. ¿Qué dijo? A ver, después, ¿qué dijo? No, pero tú sabes. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Y viva la independencia! Fuimos a la independencia. A una discoteca llamada Libertad. Y algún día daremos hijos a la patria. ¿Qué dices de esto? Que detrás de todo un gran hombre hay una gran mujer. Por acá, por acá. Mojo tuyo, te peco a la mía, mojo tuyo. A la moquilla. A ti también, te voy a mandar tu carta a ti también. A ver, papaliche. Papaliche. A ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí, señorita. A ver, háblame de las fiestas. ¿De las cuas fiestas? ¿Cómo las fiestas de la independencia? Es un tremendo negocio. ¿Sí? Claro, vendo carapelas, banderitas. Después pongo mi parrilla, masté, pongo pasita, molleja. Te escucho bonito y así. En la noche, cuando viene la cuestión del chocolate, agarro mi hoyón, así le meto el aguayo. Pram, meto mi chocolate. Y meto la leche, de hecho, pero aguada. Entonces, pram. Y espero hasta que hierva. ¿Y verdad? ¿Dónde hay? ¡Pibu! ¡Pibu! ¡Se emociona, se emociona! No, tú, pibu. No te tranquila nada más. Sí, yo te he dicho nada, de verdad. Lo que pasa es que yo, le estaba diciendo aquí a mi abriguito que yo sé leer, ya. Yo sé leer. ¿Qué te dije? Por ochenta y néxima vez. ¿De qué mierda te le sirve que leas? ¿Cuánto nadie te entiende, bellao? A ver, a ver, a ver, a usted está pasada de vuelta ya. ¿Por qué está llorando? A ver, ve acá, Pocotón. Ve acá, Pocotón. Paso, que está el cabello. ¿Qué está el cabello? ¿Quién es tu hijo? Está hablando de su, amigo. Déjale aquella frente de mí. A ver, ¿qué está acá? Es que yo lo que yo no entiendo, amigo. ¿Qué cosa no entiende, querida? ¿Sabe aquel que dice que Perú es libre e independiente? Pero el teléfono es de los españoles. La luz eléctrica es de los chilenos. Hay un canal que es mexicano. Y hasta la ropa que venden en Gamarra es de los coreanos. ¡No, señorita! ¡El pisco, Esteban! ¡Piéntate! ¡Algocón de clínica! ¿Algocón de clínica por qué? Porque solo con alcohol funciona. ¡Ah! ¡Algocón de clínica por qué no es peruana! ¡Ay, acá lo que sabe! ¡Ay! ¡Ahora, ahorita! ¡Ahora! ¿Qué me vas a contar? Señora profesora, yo le quiero decir que me siento orgullosísima de ser peruana. ¡Ay, qué tis... ¡Ay, qué puenta! ¡Ay, qué puenta! Y más aún siendo de la selva Porque nosotras las charapas, las mujeres charapas Amamos nuestra patria Amamos la libertad Y por sobre todas las cosas amamos a los hombres Tengo una palabra, ¿verdad? La charapa es una mujer peculiar ¿Eh? ¿Has dicho qué? Peculiar Ah, por eso fue, por tanto peculiar tiene hijos No, señorita, señorita es otra cosa Ella se está yendo al otro lado, señorita Parece, ¿no? Señorita, yo he hecho una composición para el día de la independencia ¿Qué? No, 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 no A ver, a ver, a ver Cuidado A ver Yo, yo, yo un leopil, yo un leopil ¿Qué? Ella va a ser la traductora Yo se a mí Acá de mi casa Esto fue esta caca Sáquate Ya Así mi pata Sea chueca ¿Eh? Oye, chueca, tienes la lengua tuya Oye, cállate ya Así mi pata sea chueca No No, no dice así, señorita, pues A ver Así mi patria sea chica Así es, así es dicho Así es dicho ya Así es dicho Su padrastro Es un gran padoso ¿Qué? 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 ¿Qué cosas leí? Aquí, aquí, aquí Anda Su pasada es grande y glorioso Ay, pues Qué bacana, congallate Tú te ha ido igualito Lo que pasa es que tú no tienes a dedoide Y tú lo escuchas igual que yo Porque tú vas a ver Es atroz la bandera ¿Qué? Porque la madre dios y la bandera Está preso, tu hermano, por un calzón ¿Qué? Están impresos, hermano, en el corazón Exactamente No, exactamente No le he ido a pisto Pero el cito Pide iglesia de atención Dejen de la locura Qué verbalidad No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Señorita Señorita ¿Qué pasa? No, no, no Señorita Escúlpeme Escúlpeme Señorita Yo, te voy a hacer una cosita Yo quisiera saber como El general No pasa esa martín ¿Qué? No No me digas Se lo digo Tú también quieres ser un ¿Cómo te diría yo? Una persona que va a descubrir un nuevo mundo A pelear por un nuevo mundo Mire, le voy a decir una cosita Le digo una cosita y se la digo pronto Ya, ya rápido Sueño con ir a las bahías de Paracas Sí, sí Tígame ahí en la arena Así toda desnuda ¿No? Y sueño con cientos y cientos de pájaros Volando, volando Lo que voy a vivir suyo Mejor me aseguro Eso sí Me aseguro Porque los pájaros en manos Que siento volando Porque los pájaros en manos No me aseguro No me aseguro Cuéntame y no Yo no No me aseguro No me aseguro Sí, sí Ay Y Gracias.